Más de 700.000 personas en la Plaza de Mayo vivieron el festejo del Día de la Patria, el sábado y también el festejo de una década de gobierno. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió al pueblo empoderarse para defender las conquistas de esta década. Yo quiero la unidad de todos los argentinos, pero quiero la unidad con memoria, con verdad. Y con justicia la necesitamos en este proceso de transformación económica y de inclusión social. Y también de grandes reformas políticas. Y también ahora con la reforma que necesita la justicia para democratizar también al tercer gran poder del Estado, a quién puede molestarle, cómo puede negarse el derecho a 40 millones de argentinos a elegir a quienes son los que van a representarlos en ese organismo político que es el Consejo de la Magistratura, que elige y designa jueces. Estas medidas que trajeron felicidad al pueblo en esta década ganada, fueron ciertas medidas para la felicidad del pueblo, pero no fueron medidas fáciles para el gobierno. Por cada medida, por cada decisión, un ataque. Mi gobierno, mis dos gobiernos llevan más de tres o cuatro corridas cambiarias presionándonos para que hagamos cosas que perjudiquen a la gente. No es fácil, no son fáciles las presiones. También me pregunto, cuando alguno habla de fin de ciclo, ¿será que piensan que los dineros de los trabajadores que hoy están en la ANSES vuelvan a comprar acciones como algún diario vendió sus acciones a no sé cuántos pesos que hoy no valen nada? Ahora tal vez se quiera volver a eso, lo que yo quiero es finalmente que los 40 millones de argentinos entiendan y comprendan cuáles y dónde están sus verdaderos intereses. Si no se organizan, si no participan, si no cuidan ustedes mismos lo que es de ustedes, ustedes van a venir otra vez por todos ustedes como lo han hecho a lo largo de toda la historia. Este no es un modelo económico, que quede claro que este es un proyecto político con objetivos económicos, sociales y culturales. Y en cuanto a los insultos, a los agravios, a la descalificación y difamación permanente, quieren instaurar climas de división, de insultos, de agravios, de odio permanente, no lo van a lograr, conmigo no van a poder, no van a escuchar una sola palabra de ofensa, si de ideas, si de debate, si de política, no les pido que estén de acuerdo con nuestras políticas, solo les pido que tengan memoria, que sean inteligentes y que piensen en la patria, porque todos somos la patria. ¡Gracias!